Sigue la buena música Con los brillantes de Oxash Para Ketty Producciones Nos vamos a la capital Lima Señora Bernarda Señora Estela Enrique ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Canta! ¡Canta! Estrellita y Oxash Por ortococha está lloviendo O por micrococha está llovada ¡Hala! ¡Hala! Haz igualito mi corazoncito O poquito a poco se va acabando O poquito a poco se va acabando ¡Ya no sufras! Chiquiño lindo, chico, poquenito O tú eres bonito, pero traicionero ¡Eso es mentira! A ti te gusta jugar con todas A ver algo en ella te arrepentirás A ver algo en ella te arrepentirás ¡Eso es pura mentira! ¡Qué borracha eres! ¡Esta herida me está matando! O poquito a poco me voy consumiendo A poquito a poco me voy consumiendo A poquito a poco me voy consumiendo Salud, salud Cuando yo tomo este lecón Ahora siempre me acuesto de ti, mi amor Así borracha te llamaría Y ahora este chulito que vas a ser En la capital lima Camilo García López ¡Como goza! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! Vestibajá que toda la noche te harán bailar Cantimos todos, bailimos todos con este guay No que canto yo congelar Vestibajá que toda la noche te harán bailar Tú que dirás, Elena García y esposo Fidel Ponte Sus hijas, Ereti, Lisbeth, Belinda Cómo gozan, cómo bailan Mis amigas dicen que lloran por un amor Hoy yo no soy tanta para recordar tu amor Mis amigas dicen que lloran por un amor Hoy yo no soy tanta para recordar tu amor Ahora sí, Atilio Torres Vamos a Yanama Goza la vida Ahora, eso Eugenio Aguilar Durán Para Perú y el Mundo Chieti Producciones Ahora Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy